Tenga miedo, canijón Continuamos con esta melodía que se llama Qué chulada Y con esta nos despedimos Qué chulada de mujer, claro que sí Échale Qué chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Qué miradita Esa que me estás atando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan El fuego del amor Ojitos que provocan Ojitos que provocan El fuego del amor Ojitos que provocan Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amores Y no quiero amanecer Y no quiero amanecer Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué mujer Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan El fuego del amor El fuego del amor ¡Sí, señor! Gracias por los aplausos ¡Saludos! ¡Saludos!